Seguir soñando, seguir siendo un soñador, cosa que es difícil porque a veces cuando algo no sale, pero el sueño es nuestra fuente de energía, de alegría y esa alegría es lo que nos da el poder y la capacidad para seguir adelante. ¿Se lo digo otra vez? Seguir soñando, porque el sueño es la fuente de nuestra energía, nos da la alegría que es el poder, que nos da el poder que es la capacidad para seguir y conquistar nuestro propósito. La seguridad, este es el final, el punto 6. Hablando de fidelidad y hablando de obediencia, la palabra de Dios nos dice, pagarás tus votos. Y como yo le decía antes, en la reunión de partners, es un lugar enfocado a esto, a crecer integralmente, ¿verdad? La palabra, pero también lo que es nuestra alma, el entendimiento de un entorno como es Argentina, especialmente para nosotros, pero también para los latinos y aquellos que nos están escuchando de naciones cercanas también, de Latinoamérica o Centroamérica, no estamos tampoco alejados de eso. Recibimos esta clase de enseñanza en esta reunión de partners enfocada a este tema. Y entonces entendamos, como decíamos antes, que el rey no tiene leyes, el diablo no tiene autoridad para venir a robarme. Reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, no solamente abriré los cielos, derramaré la lluvia, vendrá bendición, sino que voy a reprender al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni mi queso, ni mi leche, ni mi todo lo que tenía en la heladera. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que significa tener autoridad en el reino. Un tiempo que comenzamos, ya le estoy diciendo, 2002, era un tiempo difícil. Y las mujeres salieron al ruedo con emprendimiento, con esto, con lo otro. Y lo que más se veía era la verdulería, así que traían canastas de verduras al Señor, la ponían en el altar. Y la verdad que fue un avivamiento de finanzas, porque aprendimos a confiar en Dios. Amén. El Salmo 35, 27. Dios ama la paz de su siervo. La paz significa ese shalom, significa ese bien, significa ese edén, las delicadezas, el deleite. El Salmo, este mismo Salmo 35, 27 que le leí, pero que en Dios habla hoy, fíjese cómo lo dice. Pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso, que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. O sea, Dios tiene que ser victorioso a través de nuestra obra de predicar el Evangelio. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos como iglesia predicar el Evangelio. Ese es nuestro cometido. Y quiero terminar con Génesis 30, 27, 28 y 32 al 36, que habla de Labán y Jacob. Génesis 30, 27, 28 y desde el verso 32 al 36. Porque estoy hablando de esta conexión y de esta ayuda de Dios. Fíjese la hipocresía de Labán. Dice, Labán le respondió, verso 27, Génesis 30, 27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Aquí vemos la hipocresía de Labán porque en realidad no estaba pensando darle, ya lo había engañado como 10 veces a Jacob. Y eso es lo que el mundo nos hace. El mundo nos engaña, el mundo nos lleva por caminos diferentes a los que el Señor quiere y nosotros tenemos que tomar cuidado de eso. Pero lo que podemos hacer es ver cómo Dios ha obrado en otros. Por ejemplo, le dice el verso 32, porque no importa lo que los hombres hagan con nosotros, Dios siempre está a cargo. Dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, verso 32, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, sea como tú dices. Y el verso 35 dice, Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y la puso en mano de sus hijos. O sea, él hizo la separación, pero Dios le había hablado a Jacob. Entonces, aquí vemos el verso 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas. Y cuando venían a beber así, concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán y ponía su ato aparte y no las ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces, verso 41, se hallaba en cero las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y ciervos y ciervas, camellos y asnos. Aquí está el factor sobrenatural, la visión, la guía de Dios que es imprescindible. O sea, cómo se suponía que si ponía varas de almendro, de avellano, de lo que sea, las ovejas iban a ver el dibujo e iban a salir de esa manera. No se suponía, no sé qué pensarían los que estaban mirando a Jacob a hacer eso, pero realmente no se suponía que ocurriese nada. Sin embargo, esto era lo que ocurría en el mundo sobrenatural, esto era como una señal. Ahora, la oposición de aquellos que no nos quieren ver exitosos, de que no quieren que adelantemos, de que no quieren que hagamos un paso más adelante, de que nos extendamos, de que nos hablamos. No, no, eso siempre van a estar y siempre van a querer retraernos con palabras, con gestos, con lo que sea, hasta con señales. Pero Dios está a cargo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El verso 10 de este mismo capítulo dice, Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí, el verso 12. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo he visto todo lo que el mundo te ha hecho. Yo he visto todo lo que tus opositores, los que te confrontan, los que no tienen fe, los que quieren verte caído, los que están contra de tu sueño, de tu logro, yo he visto todo. Por eso es importante que nosotros específicamente veamos aquello que es la voluntad de Dios de bendecirnos, de sacarnos del pozo de la necesidad, de la pobreza, de la miseria. El que ha visto la cara horrenda de la miseria, le puedo asegurar que puede ver a ese Dios maravilloso que quiere prosperar, que quiere llevarnos a ese lugar donde hemos recibido de él las capacidades. No se suponía, no se suponía que una niña descalza, hambrienta, trabajando desde los 7 años para ganarse un pedacito de pan, no se suponía que fuera hoy alguien que ha viajado, que ha escrito y que ha aún tenido acceso a lenguajes extranjeros. No se supone que esté a los pies de siervos y siervas que hablan otro idioma y que respeten mi ministerio. Pero Dios, pero Dios es todopoderoso. Habrá algo difícil, habrá algo que Dios no pueda hacer por usted, habrá algo que el Señor no pueda romper, quebrar, habrá algo que en su sueño, en su corazón, esté como esa necesidad, como ese deseo, habrá algo que Él no pueda hacer. No hay nada. Amén. Así que esta noche levantemos esta oración, prepáremosnos para recibir del Señor una impartición, ya preparándonos para el último mes del año, que yo creo que la última de Parne va a ser especial, prepáremosnos para que realmente salgamos de este año con un poder totalmente diferente al que hemos entrado y preparados mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para llegar a lograr aquello que queremos. Amén. Nos ponemos de pie. Amén.